¡Suscríbete al canal! Y mira, de ahí en adelante corremos con el ganadero, señor y gran amigo Botella de Tierras de Querétaro. Después enseguida viene el amigo Porfirio Huerta, también allá que estará participando con su rancho La Noria, señoras y señores. Y ahí tenemos también al buen amigo Ciel Arroyo, señoras y señores, Rancho Los Apaches, en el cual nos encontramos aquí ubicados. Aquí a mi lado izquierdo tenemos al buen amigo Toño Patiño, ahí está con esta ganadería Rancho Los Arenales. Y del otro lado, señoras y señores, el buen amigo Misael Hernández, Rancho Escondido, sí señor, que también está presente. Y aquí tenemos al lado al buen hombre y señor empresario, sobre todo de promociones Álvarez del Chine. Mi buen amigo Chine, la verdad te felicito porque has seleccionado buenísimas ganaderías, creo que es lo mejor del estado de Texas. Y yo quiero que me platiques, para que le hagas la invitación al público, qué jinetazos son los que le van a poner la escuela. Porque la verdad, ya el recorrido que hicimos en los ranchos me he quedado sorprendido, señores. Qué torazos, así de que prepárese porque este gran torneo de Los Dólares va a estar buenísimo el 2 de abril en la plaza a los dos hermanos. Adelante mi buen amigo Chine. Claro que sí Turbo, antes que nada buenas noches, muchas gracias aquí a todos los ganaderos presentes que nos están apoyando en este gran torneo. De antemano pues traté de elegir a los mejores ganaderos del este de Texas, verdad. Este que es aquí don Giselle Hernández, don Joño Patiño, este Plaza Querétaro, señor Botello, señor Botello, señor Botello, señor Botello, señor Botello Huerta, y don Garcil Arroyo. Ya sabemos que traen buenos toros y este hablé con los jinetes, ¿saben qué? Traigo 5 ganaderías del este de Texas muy buenas. ¿Cómo ven? Los jinetes me dijeron, ¿sabes qué? Queremos montar dos toros cada quien, un torteado. entonces entre ellos vienen se me olvida el nombre, aquí vengo Llavero de Santa Rosa, Cangulo del Taxco Esquiga de Guerrero Panda de Guanajuato Panda de Guanajuato, Culebra de Michoacán, Ángel Galleta del Estado de Morelos y Andalegos de Michoacán, pero solamente cinco jinetes se van a montar de dos toros, los otros dos jinetes van a montar un toro cada uno para para el público exactamente en el ambiente musical, como todo el mundo ya sabe, viene Gary Sierra Morelense Caranela de Sierra Caliente vamos a comenzar a las cinco de la tarde, esta es otra empresa nueva, estamos trabajando en la plaza de todos los dos hermanos vamos a tratar de hacer nuevos cambios echarle todas las ganas, esperamos y todo su apoyo del público que nos apoye para seguir haciendo eventos más y más y más mejor ya escucharon señoras y señores, ahí está la invitación sobre todo de la empresa que estará al frente en la plaza de todos los dos hermanos ahí está, esto es promociones Álvarez del Chile ya lo escuchó vienen cambios y sobre todo una nueva administración para que usted pueda apoyar este gran torneo y de esa manera seguir avanzando con las grandes jugadas las puertas se abren a las tres de la tarde esto será el sábado 2 de abril en esa plazonona sobre todo que ha recibido a tantísimo público que ha estado apoyando esta gran afición caripellera así es de que está la invitación para ustedes buena música Cardenales de Tierra Caliente el Gary y su bandónoma que también va a estar presente y ahí va a estar su servidor así es de que mucha suerte señores ganaderos se cierran los acuerdos y no se lo pierda ahí estaremos presente mi buen amigo Chin estoy equivocado las puertas se abren a las tres de la tarde sí, claro que sí Turbo las puertas se abren a las tres de la tarde el garepeo va a dar comienzo a las cinco de la tarde para que el público llegue temprano tendremos nueva seguridad vamos a tratar lo posible Turbo de que el público se vea contento por eso estamos haciendo esta clase de eventos y vienen vamos a ir mejorando poco a poco mejor este evento ahí está la experiencia habla señoras y señores el buen amigo Chin Álvarez de las tierras de Guanajuato con la trayectoria de México y ahora en los Estados Unidos en el estado de Texas reunidas las mejores ganaderías buenos jinetazos y allá nos vemos no se lo pierda sí señor y ersparte no saludo Gracias.